...de organizaciones sindicales ofrecieron una conferencia de prensa porque están exigiendo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dé precisiones sobre su plan de vacunación. Hicimos los gremios de la CGT, de la CTA, pedirle a Horacio Rodríguez Larreta que pueda arbitrar los medios para poder vacunarnos. Los trabajadores y las trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires no sabemos en qué momento vamos a poder acceder a la vacuna, no se habla de eso en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos todavía población en los hospitales que no ha sido vacunada. Tenemos muy cerca de la apertura de las escuelas, no sabemos qué va a pasar con las y los docentes, qué va a pasar con los auxilios de educación. Estamos muy preocupados justamente por todo eso. Se abrió la justicia y no hay hoy todavía una certeza de cómo va a ser todo el sistema de vacunación para la ciudad en la que vivimos. Es un plan que se adecua a las vacunas que pueda enviar la gestión y la política estatal cierta y concreta del Estado Nacional, pero que ni siquiera sabe cuántos habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quieren acceder a esa vacuna. En el hecho de que el jefe de gobierno y sus ministros no se quieran vacunar, lo que nosotros interpretamos es un plan para no promover la vacunación de la ciudad, para no incentivar la vacunación. Muchos de nosotros nunca dejamos de dar servicio, es decir, los trabajadores de la salud, los del transporte, hubo cantidad de trabajadores que estuvieron al frente en medio de la pandemia para garantizar que se hagan las cosas adecuadamente y lo hemos padecido también eso. Pero queremos ahora que empezó a encontrarse una solución, queremos ser parte de ello y queremos que haya una política clara de parte del gobierno. No puede haber un mensaje confuso como el que tiene el gobierno de la ciudad. El jefe de gobierno no se vacuna, el vicejefe no se vacuna, el ministro de salud no se vacuna. ¿Qué mensaje están dando a la sociedad? Nosotros queremos, creemos y lo afirmamos, que la vacuna es parte de la solución y por eso queremos ser parte, queremos saber cuál es el plan, que sean consecuentes, que hagan un plan serio. Nosotros vamos a colaborar en ese plan porque somos los que más queremos volver a la normalidad. Ahora, a cualquier costo no. Esa normalidad tiene que llegar de la mano de las soluciones y para eso necesitamos que el gobierno de la ciudad se ponga los pantalones y se ubique de la manera que se tiene que ubicar. Gracias.